Música Por ahí chicas yendo a ver obras, viendo artistas en mi casa, ensayando, actuando constantemente, hablando de las temporadas, de quien actúa, que no es imposible que algo no te llegue. Música A los 12 empecé en la Escuela Municipal Danza, y ahí siempre paralelo las dos cosas, teatro y danza. Música Música Comedia musical, fue como algo que encontré bastante completo. Música 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 Está bueno, está bueno para experimentar para todos, no hay límite de edad ni diferencias, todos pueden brillar arriba del escenario, es algo mágico. Música 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 Música